...y consistente trayectoria de servicio, que le ha valido el respeto, cariño y gratitud de la ciudadanía, de todos los chilenos. Por este motivo, doy una más cordial bienvenida al General Director de Garanjeros de Chile, don Gustavo González Jule. A los generales y oficiales de esta institución que lo acompañan, saludo a sí mismo a los invitados de socios, rotarios de otros clubes del país y del extranjero. Hago llegar un saludo muy asesuoso a los rotarios provenientes de Estados Unidos, que hoy asisten a nuestra sesión y los que serán presentados en breves momentos más por el Secretario de Estado de Guadalajara. Buenas tardes, gracias a todos los que nos han dado. Esta delegación de rotarios de San Francisco y Washington, B.C. está encabezada por nuestra ya conocida amiga, Caroline Schicks. Buenas tardes, gracias a todos. En nuestro grupo preside el sólido doctor Orlando Sáenzuela. Cabe destacar que Caroline Schicks es miembro permanente del Consejo Chileno de California, organismo recientemente creado por el presidente Sáenzuela Puñera. En algunos momentos más, el director del grupo, Alejandro Eduardo Sáenzuela, rendirá el homenaje a carabineros de Chile en representación de los delitos de Santiago. Pongo en conocimiento de ustedes, además que el Comité Operación Comunitarios, que preside el socio de Leonel Bravo, ha organizado por la eficiencia que caracteriza un importante y verdadero... El ex presidente del grupo, Minosna Barovic-Turich. El vice presidente del grupo, Roberto Zúñiga Minosav. El vice presidente, Alfredo Valdés Rodríguez. Y su esposa, vice presidenta de la Comisión de Señoras de Rotary Club de Santiago, Carmen Ortiz de la Cora de la Valdés. El general Marcos Bello Salinas, director de Bienestar de Calabineros de Chile. El ex presidente del grupo, Carlos Valdés López, juez del primer juzgado de policía local de Santiago. El presidente de Rotary Club de Santiago para el periodo 2013-2014, Pedro Salas Ocampos. El presidente del Círculo de Amigos de Calabineros de Chile, don Rafael Burgos Buster. El director del club, Alejandro Edwards Vergara. El socio y ex médico de Calabineros de Chile, Teodoro Quefaua Gómez. El cabo segundo de Calabineros de Chile, señora Lorena Aravena Goyora, de la 48ª de Menores y Familia. Los socios, Raúl Cuniós Báñez, profesor de la Academia de Ciencias Policiales de Calabineros de Chile. A continuación, saludaré a los oficiales que acompañan al general director de Calabineros en esta otra autoridad. Acompañado de los ejecutivos de Juan Iquiel. Socios del Rotary Club de Santiago. Jorge Rojas, su presidente. Sergio Doníñez, su gerente. Rolando Salavena, director seco de la administración Juan Iquiel. Y Raúl Lortusa. Ellos son, les agradeceré por irse de frío brevemente para poder identificar a los dos socios. Se derrota el club a la vida de Estados Unidos. Paz, gobernadora Karen Schultz. Karen Schultz. Se derrota el club a la vida de Estados Unidos. Kathy Cohen, Rotary Club de Liverpool de Estados Unidos Carla Montañez y Mark Wilson, de Rotary Club de Washington de Estados Unidos Ellos han venido acompañados de Beth Cohen La Rante, Don Juan, de Puerto Rico, de Puerto Rico La Rante, el presidente de la Universidad de Puerto Rico En el supuesto de los que le agradezco a 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 todos Pide el extranjero que nos acompaña, a medida que los nombre, les ruego ponerse de pie. Invitados, pesosos. Mónica Rizopatrón Flamaín, empresaria, invitante, Rosy Palma. Gracias, Rosy Palma. Gracias, Rosy Palma.